C.N.C. Central de Noticias Cristianas, Radio y Televisión, presenta Especial de Prensa C.N.C. Radio y Televisión, un mundo de noticias, con las noticias del mundo C.N.C. Radio y Televisión, presenta Bueno, vamos Siéntense hermanos los que puedan sentarse, esta es una fiesta de la iglesia Esto es lo nuestro, por eso somos protestantes Solo que no siempre los protestantes protestan Pero me alegro que hoy la iglesia evangélica es protestante Que bueno, una iglesia disidente, una iglesia que va contra pelo, que va contra la corriente Una iglesia que se atreve a decir lo que piensa Y que lo que piensa lo siente en lo profundo del alma Me gusta la gente heroica, me gustan los tipos que luchan en contra de los sistemas corruptos que hay en el mundo Me gusta la gente valiente, por eso estoy aquí aportando la palabra que se me ha pedido que aporte Hemos tenido dos conferencistas previos Pastor Lema, que es el hombre que ve la parte judídica de este tema de la familia Del tema del aborto y el eutanasia, que son los tres ítems que nos congregan en este momento Y la palabra autorizada de un hombre de larga trayectoria en la iglesia como es el obispo Edito Espinosa Que nos habla acerca de los fundamentos bíblicos de la familia A mi me invitaron porque saben para donde agarro la mechaqueta Porque los tipos saben que yo soy un personaje anómalo, anárquico y anarquista Un tipo sin filtro, grosero en la verdad Porque la verdad tiene que ser defendida con la grosería de la vida Así como la vida tiene que ser defendida hasta con la sangre La verdad tiene que ser defendida con esa palabra insolente que el mensaje de Dios tiene Uno de los grandes problemas de la iglesia evangélica es que se ha vuelto demasiado diplomática Estamos llenos de tipos diplomáticos por todos lados Personas que tienen miedo de pisarle los callos al presidente, al senado Que tienen miedo de pisarle los juanetes a los parlamentarios de este país O de meterse en situaciones conflictivas con el poder judicial O con todo el sistema parlamentario que hay en esta nación En chileno no se atreven a ponerle el cacabela al gato Ni menos hablar con el lenguaje soes, procás Este lenguaje bizarro que caracteriza a los profetas Por eso me invitaron Y por eso estoy aquí De repente puesto en este lugar Que es el lugar más emblemático de esta nación Donde reside el poder ejecutivo de este país Y en esta plaza pública de la constitución En la que la iglesia de Dios se reúne Para levantar una voz de protesta Para levantar una voz profética en este difícil tiempo Que vive la moral y la ética de esta nación Por eso estamos aquí Y que bueno que haya gente como ustedes que dan la cara Que la gente de la prensa te vea Que la gente de la televisión vea Que la iglesia evangélica no se esconde Que estamos aquí para decirle lo que Dios quiere que sea dicho Porque no estamos aquí porque quisiéramos venir Ni estamos aquí para decirle a la gente lo que quisiéramos decirle Estamos aquí porque representamos la voz de Dios La alta, la sublime, la eterna voz Del que vive para siempre Por eso a veces la gente Me pregunta y me dice usted Yo soy un predicador que he recorrido mucho por el mundo Y he visto las cosas que vos no te imagináis en mi trayectoria Me preguntan ¿Qué opinión tiene Dios de la homosexualidad? Yo le digo Dios no tiene opinión Porque Dios no opina Vos no le podéis poner el micrófono a Dios Para que diga qué piensa hoy en el año 2014 Sobre los gays, sobre los trolos, sobre los fletos Y esa cáfila de ampones degenerados que puluran en el mundo Vos no pudís decirle eso a Dios Señor, ¿qué opina de los gays de San Francisco de California? Yo he estado muchas veces en Estados Unidos de América Y esa gente tiene el orgullo gay He visto ciudades donde en cada casa Donde hay un homosexual Se levanta la bandera de múltiples colores Que realmente le hace sentir a la gente del vecindario Que ahí hay un tipo que se siente orgulloso de ser lo que es Esa gente no tiene deseo de arrepentirse Y ese es el gran error de la iglesia Que le predica a tipos que no tienen ningún deseo de cambiar de vida Y hacemos el loco y somos estúpidos A lo mejor debería decírtelo en franqueza No hay maricones arrepentidos De tal manera que cuando prediquís la palabra Tenís que darles la palabra Tenís que meter la espada a fondo Que no te tiemble la mano Acabo de leer Diario El Mundo España El propio embajador norteamericano James Costos Ha levantado la bandera del pabellón patrio de Estados Unidos de América Te estoy hablando del embajador Él personalmente Agarra la bandera norteamericana Y debajo de la bandera norteamericana Pone la bandera multicolor De el orgullo gay Y ambas banderas en el mástil De la embajada norteamericana en Madrid Levanta ambas banderas Gay Reconocidamente gay James Costos Y es claro La Casa Blanca está llena Es un ancho de homosexuales De degenerados de todo tipo La Casa Blanca es un nido de ratas Partiendo por el presidente de la nación Y entonces de pronto uno se da cuenta Que el mensaje de la iglesia Tiene que ser ese mensaje atropellador Yo aprovecho que está aquí gente de la televisión evangélica Y gente de radios evangélicas Yo siempre les digo Si vos tenés una radio Tenís que tener hormonas de hombre Tenís que tener cojones Tenís que tener huevos Para ser un predicador de la palabra Si no soy una gallina Que cacarea un huevo De codorniz En lugar de presentar Esa palabra terrible Que avasalla Que aplana Que destruye todo Para reconstruir lo nuevo Vivimos en medio De un país Que necesita Una confrontación brava Con la palabra Los medios de comunicación evangélicos Deberían tener la fuerza Para decírselo a la gente Pero no Lógicamente Está la diplomacia Ese discurso pituco Potijunto Como siempre lo llamo De los cobardes predicadores Que tenemos Gallinas de púlpito Se necesita una voz Por eso yo soy un viejo Que tengo casi 70 años Y la gran mayoría De la gente Que sigue mis discursos Son gente Jóvenes Porque la gente Jóven se identifica Con mensajes Revolucionarios Con mensajes Protestatarios Con mensajes Transformadores Seguro a esta cabrería evangélica Que tenemos Por multitudes En las iglesias No la metís pronto Al campo de la pelea Al mundo De la batalla ideológica Van a agarrar Las mismas mañas Que los viejos Canutos Que tenemos Que en la mayoría Son viejos Cobardes Evidentemente Los que aplauden No son los viejos Es la gente joven Esa gente joven Que está cansado Que en la iglesia A los pastores Le den unas castañuelas Para entretenerla Al otro idiota Un triangulito Alguna tontera así Para que el cabro No haga ruido Porque ese loco Tiene el corazón Lleno de polvo Hora de fuego Se siente inconforme Con la realidad Que ve Pero nadie Le abre espacios Ni puertas Para que exprese Ese león Que lleva adentro Y a esta gente joven Le han puesto Un pijama de oveja Le han hecho sentir Que es simplemente Un pequeño cordero Indefenso Que no tiene posibilidades De enfrentarse A ningún lobo Y le han metido El miedo En la iglesia Por eso Cuando yo me enfrento A públicos pentecostales Les digo siempre Yo no soy pentecostal Pero estoy más avivado Que un montón De pentecostales Que conozco Porque es la palabra La que te aviva Es el compromiso Sagrado Y divino Y divino con Dios Lo que te llena De fuerza Y de fuego Para amarlo Por eso La voz que represento Es la voz disidente Es la voz De aquellos Que protestan Porque están cansados De vivir En una atmósfera Que se les antoja Irrespirable Y que evidentemente Es una atmósfera Que no nos complace Ni nos tiene Alegres Ni contentos Este país nuestro El 90% Es cristiano Hay un gran número De católicos Y seguramente Un 30% De evangélicos Sin embargo El comportamiento Que tiene esta nación No tiene perfiles cristianos Somos simplemente Un país De tipos Que van a la iglesia Van a misa Con el cura Van a la prédica Con el pastor Van a la sinagoga Con el rabino Pero no tienen Esa capacidad De vivir El evangelio No tienen capacidad De protestar De la manera Más eficiente De protesta Que existe Porque la verdadera Manera de protestar Es vivir Por lo que se protesta Si tú eres Contra el aborto Tenís que tener A tus hijos Y tenís que tener Una gran cantidad De hijos No podías hacerle caso Al gobierno De esta nación O a los parlamentarios Que tenemos Que te dicen Que es bueno Solo tener un hijo No Vamos a hacerle caso A Dios Vamos a vivir De acuerdo a la palabra No vamos a hacer caso De las leyes asesinas Que se han dictado En esta nación Porque no estamos aquí Para matar A nuestros hijos Estamos aquí Para lanzarlos A la vida Como flechas de gloria Que alcanzarán Un futuro Más esplendoroso Que el que nosotros Hemos logrado Vivimos en La cultura De la muerte Esta es La generación De Caín Donde Caín Hace legítimo Su crimen Esta es La cultura De la muerte Donde Caín Dicta leyes Para que su crimen Sea un crimen Legal Para que ningún Idiota como yo En una plaza Como esta Enfrentemos a Caín Y lo acusemos De asesino Caín se inventa Leyes Y los hijos De Caín Que fabrican Las leyes Son los muchachos Del parlamento Pero el problema No es Del chancho Sino el que le da El afrecho Y estos tipos Así vienen Chilenos Porque la gente Se queja De los parlamentarios Que tienen Y muchos votaron Por los parlamentarios De los cuales Hoy la gente Se queja Y por otra parte Los tipos No van a votar Cuando tienen que votar Y después se quejan Por los gobiernos Que tienen Son imbéciles Si vos no fuiste A votar No tenés por qué Quejarte Por el tipo De gobernantes Que tiene la nación Vos tenés que Ejercer tu voto Ciudadano Y abrir bien Los ojos Cuando hayan Elecciones públicas Hay que tener Cuidado Con los que Tramitan Estas leyes De eutanasia De aborto Y de apoyo A los matrimonios Homosexuales A esos parlamentarios Hay que identificarlos Hay que marcarlos Y hay que publicitar Que nadie vote por ellos Ni el mismo diablo Esa es la manera De protesta Yo creo profundamente Que este evento Que seguramente Congrega 7.000 O 8.000 personas Como hemos visto Puede ser Un excelente comienzo Para hacer Otros eventos Que se vaya Volviendo Más multitudinario Y más Protestatario Que los eventos Anteriores Pero tendríamos Que volvernos Muy valientas A nuestra gente Hay que sacarla De los encierros Hay que sacarla De esas situaciones De comodidad El gran problema De la gente Nuestra Es que ha perdido Esa fuerza Protestataria Los hemos Acostumbrado A la comodidad Les hemos metido En la cabeza Que todavía No pueden Porque son Demasiado Neófito Porque son Demasiado Niño Porque no Tienen La capacidad De defenderse Ni menos De atacar Por eso Yo soy Ese tipo De predicador Y cuando voy A las iglesias Siempre los animo A la pelea Al enfrentamiento Vamos muchachos Que se puede Tenemos que Enfrentarnos Al mundo En que vivimos Y tenemos que Asumir Lo que somos Este mundo El sistema Incluido este país Está gobernado Por el mismísimo Diablo Así dice la Biblia Que el mundo entero Está bajo El poder Del maligno Esa es la palabra Bíblica Y que lo único Que no está bajo El poder del maligno Es la iglesia Todo lo demás Todo lo demás Está bajo El poder Del diablo Lo único Que no está bajo El poder De la fuerza Satánica Es la iglesia De Cristo Por lo tanto La iglesia Es extranjera En medio De un sistema Es un elemento Que disocia Es un elemento Que separa Que no está metido En ese otro elemento Y por lo tanto Es enemigo del sistema Esa vieja palabra Que el mundo Y la iglesia Esa cuestión Repelente Que antes nos predicaban Los viejos predicadores Ese elemento De enfrentamiento Que hay Con el sistema Del mundo Esa es la cuestión Que le da potencia A la iglesia La iglesia La iglesia no puede ser Una iglesia cobarde No puede ser Una iglesia tranquila Que deja hacer Y que deja pasar La iglesia Tiene que tener Una fuerza protestataria Y este hecho De salir a la calle Es lo mejor Que se nos ha ocurrido Durante mucho tiempo Y por lo tanto La iglesia Tiene que ser Una iglesia De golpe De punch Por eso me gustan Las iglesias protestatarias Este tipo de iglesias Que de repente Asumen Roles proféticos Y la verdad Es que el mundo Está manejado Por esos tres poderes Fácticos Que lo dominan todo El poder político El poder económico Y el poder religioso Y cuando estos tres poderes Se juntan Siempre se apoyan Tú siempre vas a ver Al sacerdote corrupto Al político corrupto Y al millonario corrupto Siempre es junto Siempre es junto Y cuando el político corrupto Va a la mesa Del sacerdote corrupto O eventualmente A la prédica Del pastor corrupto El sacerdote corrupto Habla a favor Del político corrupto Y del millonario corrupto Y cuando el millonario corrupto Ve al sacerdote corrupto Y al político corrupto El tipo hace jugosos cheques Para apoyar La obra de cada uno De esos dos poderes Fácticos Los tipos No se pisan La manguera Entre bomberos Se apoyan Aunque son unos canallas Unos chánfugas Delante de los otros En el discurso Ya sea en el parlamento En el banco O en la catedral Los tipos se apoyan Y ninguno de ellos Se le ocurre Reprender al otro Por los pecados Que llevan dentro del corazón Vivimos en un mundo De hipocresía Unos amigos Unos amigos acá Viste ahí hay gente Protestataria Tenís que gritarlo más fuerte A ver grita Viste ahí Tenís un profeta Protestatario Con nombre y apellido Muñeco ¿Qué es lo que se necesita? Descubrir las máscaras Si en la radio Palabra viva Me decían ¿Usted cree que este país Es un país conservador? Yo dije No Este país No es un país conservador Este es un país De generados De corruptos De asesinos Este es un país De abortistas Es un país Es un país Donde vive la homosexualidad La mayoría De los chilenos La mayoría De la gente De este país Son gays Fletos La mayoría Y se dice Que de aquí Al año 2030 El 90% De los hombres Del mundo Serán gays Por eso Aprovecho De decirle A las muchachas Jóvenes Que están aquí Que están solteras Y busquen marido Traten de agarrar Un hombre de verdad Hoy Porque si no De aquí para adelante Van a tener solamente Que elegir Entre esos tipos Que viven Al filo De la sexualidad Es la iglesia Me gusta la iglesia Protetataria Esta iglesia insolente Por eso Yo no estoy afiliado A ningún movimiento evangélico Y me invitan acá Por la palabra Porque si estuviera afiliado A un movimiento evangélico ¿Sabéis lo que hacen los tipos? Hablan con mi obispo Hablan con mi apóstol Hablan con mi Elemento superior Y dicen al gordo ese Aprietenle las clavijas Y cierrenle el hocico De una vez Porque ofende Porque molesta Porque nos van a cerrar Las iglesias Por causa de ese imbécil Por eso soy lo que soy Por la gracia de Dios Me recuerda La película Corazón valiente El inolvidable Personaje Que interpreta Mel Gibson Ahí Puesto En el lugar Donde le van a cortar La cabeza Donde los reyes Le han pedido Que renuncie A su lucha libertaria Y que solamente Si pide perdón Le perdonarán También la vida Y cuando está Y cuando está a punto De caer La espada Sobre su cuello A fin de matarlo Tiene la última oportunidad O se retracta O muere Y el tipo Lo enfoca A la cámara Es uno de los episodios Más tremendos Del cine Moderno Le enfoca La cara Al personaje Todo el mundo dirá Va a volver atrás Va a preferir Vivir Con la cola Entre las patas Pero no quiere morir Como un imbécil Mártir Y cuando la cámara Lo enfoca Hace lo que se llama Un close up Y entonces Lo enfoca la cámara Y todos pensamos Que vuelve atrás El tipo Dice Con esa fuerza Tremenda Del gran actor De Hollywood ¡Libertad! Eso es lo que Necesita la iglesia Luchar por los valores Por los que Cristo luchó Y ser como el Cristo En la cumbre del Calvario Que no tiene miedo De dar su vida Para hacer a los esclavos libres Porque él vino Para libertar a los cautivos Y proclamar libertad Y la vino a dar En abundancia Y el diablo vino Para hurtar Para matar Y para destruir Pero yo Dice el Señor He venido para darles vida Y vida En abundancia Por eso hoy vivimos En una sociedad Que se asimila Y se parece A los días De Noé Y a los días Del viejo Pachiar Calot Irreversible Porque esta realidad No se puede volver atrás Como yo estoy Dentro del campo De los profetas Estoy por la lucha Fuerte Frontal Y por lo tanto Ya no tengo Ningún deseo De convertir a nadie Al camino Del evangelio Porque estos locos Han escuchado Durante 100 años Que hemos dejado Las amigdas Las pegadas En la calle En la vereda Gritándoles Que Jesús es el camino Que vengan Que se arrepientan Que cambien su modo de vida Lo mismo este mundo De la eutanasia Del aborto No sabéis No sabéis la cantidad De horas Hombre Que hemos invertido Predicando la palabra De Dios Y la cantidad Tremenda De tiempo Que hemos invertido Hablando en contra De los matrimonios Entre homosexuales Y lesbianas En este país Ahora lo que queda Es el juicio De Dios El juicio Y en este lugar Plaza de la constitución Aquí En la calle Moneda Donde está el palacio De gobierno Esta es la palabra Profética De aquí en adelante A partir de esta hora Dios enviará Un juicio Sobre todos aquellos Que aprueben leyes Que están en contra De la palabra de Dios Y vas a empezar A ver Morir En esta nación A parlamentarios A millonarios A gente Del poder judicial A gente Del poder ejecutivo Que están en contra De la palabra de Dios Porque esta es La palabra profética No se tendrán Que ver conmigo Se enfrentan Al eterno Apelo al Dios De la verdad Para que envíe Su juicio Sobre esta nación Ese es el mensaje De Dios Se acabó La misericordia Se acabó Las oportunidades Ahora viene El enfrentamiento Con Dios Es como dice La palabra profética Aleluya Bendito el Señor Esa palabra tremenda Que nos hace sentir La fuerza del Señor Y ahora Prepárate A salir Al encuentro De tu Dios De Dios No se burla nadie Los tipos Desfilan Levantan pancartas Vociferas Los apoyan En el parlamento Los tipos Tienen un montón De recursos Que generan Para su movimiento A vos que predicáis En las calles De la Pintana De Puente Alto En la Pincolla No te Este gobierno No te da un solo mango Para libertar A los drogadictos Que hay en esta nación En cambio A los degenerados Tienen una cantidad Impresionante De recursos Para vivir Lo que quieren vivir La injusticia Porque una nación Como esta Apoya Ese tipo De situaciones Este país Es un país Abortista No es un país De gente conservadora Es un país De criminales El año pasado Fueron abortados 200.000 niños En este país Año 2013 200.000 abortos En esta nación Una cuestión terrible Esas son las pancartas Nuestras Y le están diciendo No al aborto Si yo hoy En este momento Aprovechando Que en el centro De esta ciudad Andan a lo menos 5.000 perros vagos Y agarro A un perro del cobote Y con un puñal Le corto el cuello Y le abro Con ese mismo puñal La panza Y derramo Las tripas Del perro En esta esquina De moneda Con morandés ¿Qué crees vos Que van a hacer Los muchachos De la policía? Me agarran Me revientan A palo Me llevan preso Y me presentan Al tribunal Porque un loco Ha asesinado Un perro En la calle Y resulta Que la ley De esta nación Te permite Matar a tu hijo A través De la ley Del aborto Aquí En este país Vale más La vida De un perro Callejero Y pulviento Que la vida De un ser humano Un chileno Que no alcanzó A ver La luz del sol Ni el color De la gloriosa bandera Los días de Noé Los días del otro El tiempo se va Muchachos Y sinceramente No es fácil Continuar con este discurso Pero te quiero decir Que las cosas Se van a poner Muy feas En el futuro Que no hay Ninguna posibilidad Que el aborto Se detenga Ninguna posibilidad Que la eutanasia Se refrene Lo cual no significa Que no debamos luchar Y van a salir Aprobando Los matrimonios Homosexuales En este país Y con toda certeza Se va a aprobar El consumo De marihuana En esta nación Y seguramente Siguiendo las líneas Ideológicas De un ex senador De esta república La marihuana Prensada paraguaya Que según él Es la mejor del mundo Ingresará a este país Como ingresan Fardos de paja Para alimentar al ganado Y seguramente Las cosas serán así Y algún día No solo será eso Algún día Se va a acabar La libertad religiosa Que hoy disfrutamos Y no podremos Nunca más Estar en este lugar Hablando las verbalidades Que estáis escuchando Pero de aquí A que llegue ese tiempo Puede pasar Mucho tiempo O puede pasar Otra cosa Que esta nación Se convierta a Cristo Y todo ese futuro Oscuro y trágico Desaparezca Para siempre Pero si hemos De convertir A esta nación Para Dios Vos no podís Seguir encerrado Como gallina Crueca Dentro de un gallinero Que se llama Iglesia Vos tenés que salir Afuera Tenés que llenarte De la potencia Del león De la tribu De Judá Y descubrir Que no eres Una indefensa oveja Sino que eres Un cachorro de león Que cuando ruge Espanta al mundo No podís seguir ahí Conforme Calentando una silla Esperando que te den Una oportunidad Yo soy un loco Revolucionario Transformista Anarquista Por eso siempre Le recomiendo A la gente Y se lo digo En este lugar público Y que enfada Mucha gente Sobre todo A los pastores Si vos estáis En una iglesia Donde tu pastor No te da oportunidades Vos tenés que Carburar Suficientemente Como podís quedarte Como idiota En un lugar Donde te vuelven Imbécil Sal de ahí Busca Tu libertad Dios está Con la gente Libre Esto es Anarquía pura Eso tampoco Le gusta al cura Al papa Y no le gusta A los papas Nuestros tampoco Aleluya Pero cuando se trata De vivir la libertad Hay que elegir Entre ser esclavo De Dios O libertario Es decir Un esclavo De los hombres O un libertario De Cristo Por eso El rumbo De los profetas Como es el oficio Mío Tiene pocos seguidores Porque generalmente El profeta Muere siempre solo Yo en este tipo De discurso No tengo ninguna esperanza Que alguno de ustedes Me siga Ni siquiera Para defenderme Si algún día Me meten preso No creo que Ninguno de ustedes Cometa la idiotez De ir a verme Porque la gente No está dispuesta Para eso O capaz Que sería al revés Capaz Que fuera de la cárcel Organizamos un mitin Más grande Que este Si en el día de hoy Hay un montón De pastores presos En distintas cárceles De este país Por ladrones Por degenerados Por abusadores De menores Por violadores Bendito el día En que metan preso A un pastor Por predicar La palabra De la verdad Bendito El día Esa es la iglesia Que necesitamos Amigos míos La última reflexión Dos Realmente Esta ciudad Y este país Se está llenando Tanto De estos ambientes Homosexuales Que la próxima vez Que el diablo Se pasee Por este centro Cívico Recorriendo seguramente Este perímetro De monedas Teatinos Agustina Y Morandé El diablo Va a pasar Con el trasero Bien pegado A los muros De estos palacios Emblemáticos Porque sabe Que en esta ciudad Le van a caer Un montón De trolos Fletos Travestis Están vestidos Putos Y maricones De todo tipo Encima Y son capaces De violárselo En esta misma Plaza Porque los hijos De Sodoma En esta ciudad Aventajaron Largamente A los maestros Corruptos De las viejas Ciudades De Lot Esa es la palabra Cuando ustedes Vivan el evangelio Así Para vivir Otra experiencia Con Cristo Mientras sigan Cantando en sus iglesias Metidos en una Nubecita Cobarde Y haciéndose Los salvados Les digo Que las cosas Nunca cambiarán En esta nación La única manera Que este país Cambie Es haciendo Lo que estamos Haciendo Saliendo a la calle Enfrentándolo Gritándoles En la cara Es lo que son La porquería Que son Porque el evangelio A lo mejor dicho En ese lenguaje Grosero Que me caracteriza Siempre hablamos De que Jesús Vino al mundo A salvar a los pecadores Y le decimos A la gente Ustedes Son víctimas Del diablo Que los ha hecho Ser lo que son Y ahora viene Cristo Y quiere acogerlos Recibirlos En sus tiernos brazos Para perdonarlos Y llevarlos A la vida Ese es nuestro Mensaje Tan otro Ese es lo que Predicamos En las esquinas Y es lo que Hablamos por la radio Y es lo que Te traduce En las radios Nuestras Y es lo que Te dicen Los canales De televisión Evangélico Te lo voy a decir En chileno Y groseramente El evangelio Ese evangelio Bizarro Duro Terrible Tiene un mensaje Que la gente No le gusta Esa palabra Terrible Que le dice Usted señor Señora No importa Si pertenece A la BC1 O está En la línea B y E De la sociedad Usted Es un pedazo De mierda Que necesita Un salvador Y que si no Se arrepiente De sus horribles Pecados Será La infierno Y será Acólito Y compañero Del diablo Ese es el mensaje De Dios Ahora vos Serías incapaz De predicarle A la gente Eso Por eso Cuando Dios Busca Un hombre Dios Busca Un hombre Que tenga Hormonas De hombre No busca Una gallina Que cacarea Enche un gallinero No busca Un tipo Que tenga Voz de Corneta De cumpleaños Busca Un hombre Que tenga Voz de hombre Un tipo Que tenga Olor a macho Y no porque No se haya bañado Ese loco Que Dios Busca Desesperadamente Es un hombre En la totalidad De la hombridad Hoy en día Igual que en los días De Goliat El gigante Está al frente De nosotros Somos cuatro millones En este país Y nos grita Desde el extremo De su Estructura Tienen un hombre Mira para allá Para allá Donde están nuestros Obispos y pastores Tienen un hombre Para mí De ayer a hoy Han parido Un hombre de verdad Que se enfrente Conmigo Goliat dice Tienen un hombre A ese gallinero Que tengo al frente Le pregunto Tienen Un hombre Algún día Dios levantará A los nuevos Davides Y a las nuevas Déboras Que se levantarán Presurosos Y ocurrirán Al campo De la batalla Hombres y mujeres Mujeres Y hombres Llenos de esa potencia Que solo la palabra Profética Imprime en el alma De aquellos Que le aman Con todas las fuerzas Del corazón Lo último Estamos ante el dilema En cuatro años más Habrán elecciones De presidente Y en tiempo más Tendremos elecciones De parlamentarios Y volveremos Y volveremos a ver Estas leyes Seguramente aprobadas Con toda certeza Va a ser así A menos que tengamos La fuerza y la furia Para luchar Pero pase lo que pase Y venga lo que venga Debemos decirle A esta fuerza Del mal Que se levanta Como en los días De Nabucodonosor Cuando el rey Hace construir Una gigantesca estatua Y ordena Que todos los súbditos De su reino Doblen La rodilla Delante De ese mahal Que levanta Y si no Amenazados Con irse al horno De fuego Todos se humillan Todos doblan La rodilla Y solamente Quedan en pie Tres locos Que desafían El poder imperial El rey Los convoca Los llama Y los mete Al horno de fuego Ustedes conocen La historia Me gusta Me gusta ese Sadrach Mesad Y Abednego Me gusta el heroísmo De esos patriotas Del reino Que me gustaría Verlos también En esta tarde Convocados aquí En la plaza De la constitución De Santiago De Chile Esos hombres valientes Que desafiaron Al rey Nabucodonosor Y que son el ejemplo Para nosotros hoy Cuando el moderno Bahal En el ejecutivo En el parlamento Y en el poder judicial Levanta Aquí en esta nación La estatua colosal De la muerte Del baal De este tiempo Que mata al inocente Y aprueba leyes Que están en contra De la palabra de Dios Este es el tiempo Para que tú Para que yo Ese y aquel Nos levantemos Con la misma fuerza De los héroes De allá De esa ciudad De Babilonia Para decir Con toda la fuerza Del alma Oh rey Si nos metes Al horno de fuego Es probable Que muramos en él O que Dios Envíe a su ángel Para protegernos Pero cualquiera Que sea Lo que pase Has de saber Esto Que estas rodillas Nuestras Nunca Se doblarán Delante De tu estatua Porque estas rodillas Nuestras Solo se doblan Delante De que va De los ejércitos ¿Quieres ponerse en pie Por favor? Algún día Vamos a ver En esta nación Algo Que solo se vio Hace 100 años Atrás Vamos a recibir Un nuevo avivamiento En esta nación Si Vamos a recibir Un fuego Nunca antes visto Porque el fuego Del avivamiento Del año 1910 Nunca se apagó Nosotros somos El resultado De ese avivamiento Y aunque la nieve Sepultó el fuego El fuego Nunca Se apagó Nunca Y hoy Nosotros somos Esa expresión Valerosa Y tremenda De los que anunciaron El evangelio de Dios En la primera hora Por eso estamos aquí Para consagrar Nuestra vida Al Señor Y para decirle a Dios Que Él no está solo En esta nación Aleluya Estamos aquí Para defender a Dios Somos como Elías El campeón De Jehová Levante su mano En el lugar que está Señor Te damos gracias Por este tiempo Maravilloso Por esta gente preciosa Que se atreve A dar la cara En esta república Gracias Padre Por la alegría De ser tus mensajeros Y porque tu palabra Permanece para siempre Gracias por esta libertad Esplendorosa Que disfrutamos En esta nación Y te rogamos Que este país Sea una nación Salva para ti Que nunca Las tinieblas De la maldad Ahoyen la luz De tu palabra En esta ciudad Y en este país Levanta nuevas iglesias Nuevos mensajeros Levanta predicadores Y aún debajo De las piedras Señor Levanta a tus profetas En esta última hora Pero no tienes que ir Señor Señor Cuenta conmigo Bendito sea Dios Cuenta conmigo Cuenta conmigo Señor Cuenta con nosotros El Señor Bendiga a la exposición De la palabra Del Señor De nuestro pastor CNC Central de noticias cristianas Radio y televisión Tuvo el agrado De presentar Especial de prensa CNC CNC RTV Central de noticias cristianas Radio y televisión Un mundo de noticias Con las noticias del mundo Divode de ne omet death Un mundo de noticias Radio y televisión Un mundo de no Un mundo de noticias Un mundo de noticias Un mundo de noticias Gaz signing Gracias por ver el video.